Hola, soy Roger del Soporte Técnico de Cloudea y aquí les presento el NAS Synology DS1522 Plus. Lo veremos tanto por fuera como por dentro, sus características principales, su uso principal, algunas aplicaciones recomendadas y por supuesto, decirles que lo tenemos disponible en nuestra tienda online cloudea.com. Este NAS es el complemento perfecto si necesitas compartir o sincronizar datos, realizar copias de seguridad, retransmitir archivos. Permite el uso de hasta 5 discos mecánicos y SSD SATA de 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas, ya sean tanto de la serie Enterprise o de la serie Plus. Además, si necesitas espacio de almacenamiento y por ende más unidades, puedes conectar hasta 2 unidades de expansión, la Synology DX517 y así ampliar hasta 15 bahías. En la parte trasera podemos observar los 4 puertos RJ45 de 1 gigabit Ethernet, compatibles con conmutación por error y línea aggregation. También podemos observar su botón de reset, un puerto USB 3.2 de generación 1, bueno, el adaptador para la conexión, la fuente de alimentación, dos puertos SATA, que serían para conectar las unidades de expansión, como ya dijimos anteriormente, la ranura de seguridad Kensington y los dos ventiladores de diámetro de 90 centímetros, suficiente para refrigerar los discos y la unidad tanto en su interior. En la parte delantera podemos ver los LED STATUS, un puerto USB 3.2 generación 1, el botón de power, las 5 bahías disponibles con su correspondiente llave de seguridad, podemos quitarla, aquí vemos que son para discos de 3,5 pulgadas de fácil montaje con el sistema SilentBlock y para discos de 2,5 deben ser atornillados. Vamos a retirarlo. Por debajo vemos las dos ranuras de expansión M.2, compatibles con NVMe. En cuanto a la RAM, este dispositivo viene con un módulo de 8 GB preinstalado y se puede ampliar hasta 32 GB colocando en cada slot disponible 16 GB. Ahí podemos ver. El procesador es una AMD Ryzen R1600 con arquitectura de 64 bits de dos núcleos con potencia base de 2.6 GHz y un máximo de 3.1 GHz. Podemos agregar que su peso es de 2.7 kg y algo muy importante es que su nivel de ruido alcanza los 22.9 dB, lo que lo hace ser muy silencioso. En cuanto al consumo de energía, es de 16.71 W cuando está en hibernación y cuando está en modo de arranque aproximadamente su consumo es de 52.6 W. Con el DS1522 Plus también podrás construir tu nube personal o entorno colaborativo de trabajo. Esta tecnología te permitirá acceder a tus archivos, disfrutar de una colaboración de uso de datos, de una forma rápida, sencilla y muy simple. Puedes realizar copias de seguridad, organizar tus fotos, video, administrar cada archivo como prefieras y sincronizarlo entre distintas sedes o distintas ubicaciones. Si lo que quieres es un sistema de vigilancia, el DS1522 Plus es ideal, ya que posee compatibilidad con más de 8.300 modelos de cámaras IP. Con la aplicación de Synology Survival Station podrás controlarlas y tener acceso a ellas. Por último, es decirles que este modelo, el DS1522 Plus, así como otros modelos de Synology, los tenemos disponibles en nuestra tienda online, claudea.com.